Buenas amigos, ¿qué tal? Soy Roberto, loco de los minipisos, bienvenidos a mi canal. Por cierto, antes que nada, muchísimas gracias a los cerca de 200 personas que os habéis suscrito en estas últimas dos semanas, que casi vamos a llegar a los 100.000 si seguimos así, por favor, así que si estás aquí, suscríbete, que no te cuesta nada, a mí me hace ilusión y no te va a costar ni un euro, en serio. Este minipiso es sencillo, 17 metros cuadrados. He intentado jugar con los blancos, la madera como base y con tonos pastel tirando a claritos como el azul, algún toco de amarillo o de rosa en algún lado, pero he intentado que sean colores claros. Incluso el mobiliario como esta silla antigua, con un color, bueno, antigua, que yo le pondría un cojín para trabajar en el ordenador con la silla. No es un trabajo en plan diario, es solo para un rato, así que si fuera para diario, pues ya buscaría una silla más cómoda para trabajar. Es un minipiso, he dicho sencillo, si supierais la de vueltas que le he dado a este minipiso, le he hecho como 20 reformas, creo que voy a publicar este domingo, el cómo se hace este minipiso para que veáis las vueltas que he dado. Hay cosas que he cambiado, la cocina, por ejemplo, tendría que estar donde está la cama, la cama donde está la cocina, el baño daba la entrada, la entrada era más grande, no había una terraza, he ido dando tantas vueltas que me he perdido un poco conmigo mismo. Es un minipiso sencillo, entras, hay un pequeño recibidor donde está el armario de la ropa, justo a mano derecha está la cocina, que es bastante, iba a decir grande, grande es feo decirlo cuando el minipiso ya de por sí mine 17 metros cuadrados, quizá un poco más contando la terraza si la queréis contar. Así que la cocina no está mal, es grandecita para lo que es el minipiso. Al fondo es lo que vemos, el salón justo da la terraza con un ventanal enorme, la terraza es bastante cómoda y grande, o sea, no se aprecia porque el espejo hace efecto, el espejo digo, el cristal de la ventana hace efecto lupa, pero es bastante grande y cómoda incluso para cuatro personas comer o desayunar, está bien. O cenar también, no sé por qué. Al fondo de la sala estaría el dormitorio que se puede separar e independizar con una cortina que en verdad no hace falta porque este minipiso está pensado para una persona sola, que sería la chica que vive ahí, que está en el cuarto de baño retocándose o mirándose o lo que quiera que esté haciendo en el cuarto de baño. Luego la veréis más detalladamente. Y nada, esta es la idea del minipiso. He intentado jugar un poco, no clásico, pero no muy moderno, o sea, sí, tirando a clásico en general, pero he intentado que fuera un poco más divertido. La cocina me ha salido clásica, clásica total. Y nada, he puesto aquí unos cacharros para que veáis que hay espacio para, no sé, poner la tostadora o el hervidor o cosas así para desayunar una pequeña barrita porque si no, la opción es o la mesa de, entre comillas, despacho o en el sofá. Y a veces te gusta desayunar así rápido con la banquita, con el taburete en la cocina. Es muy sencillo, tanto la nevera como la lavadora están paneladas en la cocina, aunque veo que he tenido un pequeño fallo porque bajo de la barra se supone que solo había una puerta de un mueble de 60, que es donde está la lavadora. Pero bueno, todo es imaginación. No sé por qué he dicho eso, perdón. El cuarto de baño, al fondo, la de vueltas que le he dado también, como todo el minipiso. La distribución es completamente contraria, pero es muy básico en la idea y la idea la tenía clara. Quería que fuera blanco con toque de madera. Y me ha gustado que fuera el mismo suelo de la casa, que fuera el de la pared. Y nada, una pica bastante original que se me ha olvidado poner el desagüe. Os imagináis que hay ahí un agujero y un tabón. Y esta es la chica que vive aquí. Que por cierto, la cama, lo siento, sí, la he puesto en alto. Porque tiene mucho almacenaje abajo y pese a que tiene un buen armario en la entrada, como veis, no hay mucho más almacenaje aparte de los muebles de la cocina. Así que sí o sí me hacía falta que la cama tuviera mucho almacenaje. Y como hoy voy a estar encajonada, ya que está encajonada mejor en alto, porque me gustaba así. Y aquí en plano, donde si sois chulos podéis coger las medidas y ver si me he equivocado o no. Porque lo he hecho así un poco a ojo porque se me va el tiempo. Y nada, esta semana quería agradecer o dedicárselo a, iba a decir, al mundo brasileño. Porque ha venido a mí de repente, me ha pegado una hostia muy buena y saludable. Y nada, en especial a Barbareña, que la quiero un montón. Que gracias por la IPA, me la beberé encantado. El día que encuentre una ocasión más que adecentable para tomarme la IPA. Y estoy hablando fatal, lo siento. Y nada, que a todos, que gracias por estar aquí, por aguantarme, por... Es que no me imagino cuánta gente escucha este vídeo hasta el final, mis chorradas. Que os quiero, que nos vemos la semana que viene. Chao.